Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, madre mía del cielo, sin mi alma y dolor, busco apoyo en tu amor, y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón. Porque tienes a Dios, madre todo lo puedes, soy tu hijo también, Soy tu hijo también, soy tu hijo también, y por eso me quieres. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón.